Un nuevo huracán está por impactar la península mexicana. Así es, las lluvias no han dado tregua desde que Aleta tocó tierra hace ya algunas semanas. Ahora tenemos una nueva alerta de huracán categoría 4 en el sur de México, ya que se prevé que Beril toque tierras mexicanas este viernes en punto de las 8 de la mañana, y seguirá su trayectoria por el Golfo de México hasta llegar a Tamaulipas el día lunes. Lo que debes saber es que este huracán principalmente recorre el océano del Golfo de México, así que no lo veremos tan intenso en zonas céntricas de nuestro país. Quintana Roo, Yucatán y Campeche serán quien reciban a Beril, con intensidades de hasta 40% de su capacidad. Este fenómeno se disipa a lo largo y ancho de su recorrido, lo que indica que no será muy intenso al finalizar en Tamaulipas. Aunque el huracán ha dejado devastadas a las islas cubanas y jamaiquinas, el gobierno de México solo ha enviado alerta de emergencia en caso de catástrofes a los estados antes mencionados. Para los demás no hay mucho de qué preocuparse. Sin embargo, hay que estar atentos al recorrido de Beril, ya que este tipo de fenómenos a menudo cambian de trayectoria conforme a las condiciones climatológicas de las zonas que recorren.